A falta de ver con más detenimiento y con más claridad la propuesta del Gobierno de Canarias, a mí se me antoja que puede ser positiva. Nosotros apoyamos esta iniciativa del Gobierno de Canarias, la posibilidad que le da a los cabildos. Probablemente esto no lo pueden aplicar en las islas no capitalinas, pero para Gran Canaria y Tenerife sí.